Un saludo muy cordial a todos nuestros seguidores de este importante canal Chismes de Farándula, les saluda Ferney su amigo de siempre. Si hay personas que nos están visitando por primera vez los invitamos a que se suscriban y compartan todos nuestros vídeos. Nos enteramos a última hora que Moni Vidente generó pánico entre los habitantes de México al hacer esta predicción, pero ¿le gustaría saber qué dijo? Bueno, quédense hasta el final de este vídeo. Como ya se ha vuelto una costumbre, la vidente más famosa de México se ha convertido en toda una referente en la industria de las predicciones, pues la gran mayoría de sus anuncios son prácticamente un hecho. Resulta que Moni Vidente aseguró que la pandemia por COVID-19 en México será controlada en el mes de noviembre. De acuerdo a lo dicho por la pitoniza, en esa fecha estará disponible la vacuna contra el mortal virus surgido en Wuhan, China. En otra visión aseguró en el programa de Televisión Aquí Contigo que Nina el Conde podría estar embarazada. En cuanto al país, el panorama no luce alentador, ya que Moni Vidente confesó que podrían ser entonadas las campanas del apocalipsis. La vidente señaló, a pesar de lo fuerte que se escucha la predicción, los cambios serán ideológicos y sociales. Esperamos a que nos dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un feliz día.